La justicia nicaragüense envió este jueves a juicio a la opositora Cristiana María Chamorro por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica, según informó la Fiscalía General de la República. El judicial también envió a juicio al hermano mayor de Cristiana, el exdiputado y exministro Pedro Joaquín Chamorro, del opositor Partido Ciudadanos por la Libertad, detenido por los delitos de gestión abusiva y apropiación y retención indebida. Antes de su arresto domiciliario, Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Ortega busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.